Música Lo decíamos al principio del programa, es un tema que nos atraviesa, que nos involucra a todos, tiene que ver con el reclamo docente y para hablar sobre este tema invitamos al Secretario General de AGD, a Guillermo Ashworth. Buenos días Guillermo, gracias por estar acá. No, gracias por invitarnos. Ustedes ya tienen el cuero curtido, Guillermo, de pelearla, ¿no? No sé, realmente es un desgaste importante, que a veces no se nota, pero es un desgaste importante. También quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer, porque los medios de comunicación de la universidad siempre han estado muy abiertos, nos difunden nuestras actividades, difunden nuestras problemáticas, sin limitaciones. Y eso es valioso en tiempos donde los medios de comunicación parece que quisieran poner a los docentes como culpables de la problemática. ¿Qué pasa en esta instancia, Guillermo? Que no hay posibilidad de diálogo, que desde el gobierno se han cerrado, que le están poniendo un techo a todo lo que le están proponiendo. ¿Cómo se vislumbra esto? Bueno, creo que se vislumbra mal. Todo conflicto en un momento tiene una resolución. Nosotros creemos que se va a resolver, en algún momento se va a resolver. Lo que queremos es que se resuelva de la mejor forma posible, que se resuelva no perdiendo a nosotros, como hemos perdido tantas veces. Pero el problema ya, como excede el problema universitario, el UPC ayer no pudo llegar a un acuerdo con la provincia, Buenos Aires tampoco. La mayoría de las provincias tienen problemas, Santa Cruz, no sé, la mayoría de las provincias están en conflicto y no pueden resolver esta problemática. ¿Por qué? Mi humilde pensamiento es que al cerrar una paritaria con el sector docente, de alguna manera va a dar un plafón para el resto de las paritarias. Y lo que el gobierno quiere es deprimir ese incremento salarial necesario por la pérdida que hemos tenido, fundamentalmente, durante el año pasado, en nuestros salarios. Entonces eso es como le va a dar una base y entonces quieren que esa base esté lo más abajo posible. Primero hablaron del 17%. Es más, en el presupuesto para el 2017, la previsión del gobierno era que los salarios no iban a incrementarse más allá del 17% y eso es lo que quedó previsto para el presupuesto e inclusive para el presupuesto universitario. Que para la parte de funcionamiento llegaron al 16%. Hoy están hablando de que la inflación va a ser del 20%, del 20 y pico, pero ya vemos que la inflación, el mismo gobierno, su propio panorama que el gobierno dice esto es lo que va a ocurrir, el mismo gobierno lo perfora cuando aumenta el gas, cuando aumenta la luz, cuando aumentan los peajes, cuando aumentan todos los servicios. El gobierno está perforando lo que ellos dicen que va a ocurrir. Entonces, ¿qué plaza? Largaron con una plataforma del 17%. Ahora ya están hablando que es del 18%, pero la inflación va a ser del 20%. Y ese 2% ¿a quién lo va a pagar? Creo que ese es el problema. Entonces el gobierno no quiere arreglar con los docentes porque sabe que si arregla con los docentes tiene que arreglar con el resto de los gremios. De alguna manera tiene ya ahí un entorno, un contexto de dónde tendrían que estar los incrementos salariales. Mañana 15 y el 16, Jornada Nacional de Protesta. Exactamente. Nosotros habíamos definido en la asamblea del martes, en el marco del paro, del martes de la semana pasada, definimos, por voto unánime, se definió eso, 48 horas de paro en forma rotativa. Había distintas propuestas, propuestas mucho más duras, que también lo habían apoyado muchos docentes, como decir suspender todas las actividades académicas. Finalmente salió esta propuesta, una propuesta intermedia, que eran 48 días de paro en forma rotativa, para que no afectaran siempre las mismas cáteras, el mismo horario. Y bueno, esto tuvo ahora un ensamble con lo que la Mesa de Conado definió y decidió, junto con todas las asociaciones gremiales de los distintos niveles del sistema educativo, inclusive CETERA, SADOP, que son las 48 horas de esta semana y 48 horas la semana que viene, con una marcha federal el día 22 en Buenos Aires. En Buenos Aires esa marcha es la convocatoria, ¿no? Esa es la convocatoria que le están convocando las distintas federaciones, todas las federaciones que contienen a todas las asociaciones de base de las distintas universidades del país, SADOP y CETERA. UEPC no ha podido llegar a un arreglo en la provincia, todo es lo mismo, o sea, te hacen propuestas que son ilógicas, que no las podés aceptar. Y es muy probable que se sume a la medida de fuerza también de las 48 horas del día de Pablo y la marcha federal del día 22. No está definido. SADOP tenían ayer un plenario en Buenos Aires y no me pude comunicar esta mañana con el compañero de SADOP acá en Río Cuarto como para saber qué fue lo que se resolvió en ese plenario. Pero entendamos que SADOP también involucra a docentes de varias universidades nacionales, no solamente las escuelas privadas, sino universidades privadas también. Bueno, la situación es conflictiva, por donde la miremos. Ustedes piden, Guillermo, articular acciones concretas con no solamente los docentes universitarios, sino con toda la sociedad. Justamente por esto que planteabas. Primero y principal, yo para que la gente entienda en qué situación estamos. El gobierno dice que nosotros no perdimos poder adquisitivo en nuestro salario en los últimos tres años. Cuando sabemos que hemos perdido. Es más, nosotros hicimos un arreglo que muchos lo hemos criticado, que no era bueno, que fue un arreglo de un año y medio en un supuesto panorama de inflación muy baja, que luego no fue así. En ese verano hubo un desmadre también de la inflación y nosotros terminamos con un paro por tiempo indeterminado. Eso fue durante el gobierno de la doctora Cristina de Kirchner. Y bueno, en ese arreglo pudimos más o menos componer algo. Finalmente pudimos salir de este año y medio de paritaria y pasará un año, porque vos podés hacer un planteo de un año y medio cuando la inflación es una inflación razonable, pero no cuando una inflación tiene los valores de dos dígitos que tenemos nosotros. Eso es ilógico. Entonces el gobierno nos dice que no tuvimos pérdida. ¿Cómo no vamos a tener pérdida? El Fondo Monetario Internacional. Cuando nosotros arreglamos el año pasado, el primer incremento lo cobramos en julio, que fue el 18%. ¿Está bien? El segundo incremento en septiembre, que fue un 7,5% y el último en diciembre, que fue otro 7,5% más. Ya a esa altura, en agosto, el Fondo Monetario Internacional, entidad que justamente este gobierno confía y ha confiado, y ha dicho que es el ente de referencia, cuando el INDEC mentía, que también es cierto que mentía, pero que el ente de referencia era el Fondo Monetario Internacional, decía que la inflación era del 42,6%. O sea, nosotros ahí estamos perdiendo, alevosamente. Y la inflación nos venía comiendo por demás, por detrás. Es decir, cuando nosotros alcanzamos un incremento, ya teníamos toda una inflación que nos corría. Este año, una nota del 2 de febrero en el Diario La Nación, un economista, también un diario de referencia, si se quiere, de este gobierno, un economista ha dicho de que la inflación interanual, a esa altura, era del 34%. Entonces, ¿a quién le cabe pensar que no perdimos dinero? A nadie, ni al gobierno le cabe pensar eso. ¿No se aumentaron las dietas? A nadie se le ocurre pensar que hemos perdido dinero. Bueno, pero ellos dicen que sí. Entonces, no podemos hablar cuando ellos arrancan desde una mentira tan terrible como esa. Que no es porque sí, es intencional. Si nosotros aceptamos que no perdimos dinero, ¿qué quiere decir? Congelamos nuestro salario depreciado. Y a partir de ahí ajustamos. Pero ya ajustamos desde abajo. Es lo que nosotros no queremos, ni ningún docente lo quiere. Guillermo, leía en las redes, a propósito de la lucha docente, el paro también educa. Imagino que ustedes esto lo trasladan a los alumnos porque ellos acompañan, entienden de qué se trata este reclamo y cómo, así como lo explicabas recién, nos compete a todos, en definitiva. Sí, lo hemos trabajado. Me quedo sin contar lo de las otras, la articulación con otros sectores. Con los estudiantes estamos trabajando muy bien. Inclusive nos han acompañado en la marcha educativa que fue la semana pasada. Y estamos todo el tiempo charlando y viendo, encontrándole la vuelta. Porque los estudiantes están en una posición complicada en este sentido. A ver, ¿de qué manera ellos pueden evitar que su ente agremiado, que serían los estudiantes, los entes de referencia, puedan defender sus derechos de no perder, no ser los perjudicados de la película, que nosotros tampoco queremos que sean los perjudicados de la película. Eso no cabe ninguna duda. Entonces le hemos buscado distintas alternativas. Para eso hemos estado hablando con la Secretaría Académica de la Universidad, en el Consejo Directivo de Ciencias Económicas y de Ciencias Humanas, que fueron los que se reunieron después de nuestras charlas con la FUR, como ente representante de los estudiantes, para ver de qué manera se puede solucionar que no sea una manera que lesione el derecho de huelga. Entendiendo que la huelga es un derecho colectivo, no es un derecho individual. O sea, yo no puedo hacer huelga por mí solo. Es a través de una entidad gremial que se puede hacer la huelga y es un derecho colectivo. Entonces, si yo dejo eso a resguardo, por ejemplo, de la decisión individual de cada docente, para después subsanar el problema que generó la huelga, lo que estoy haciendo es confrontando un derecho individual contra un derecho colectivo. Y se desvirtúa. Se desvirtúa por completo y no está bien. Entonces, nosotros con los estudiantes hemos trabajado para decir, bueno, tenemos que luchar. Ellos están con nosotros, nos están acompañando, pero de qué manera protegemos a los estudiantes de alguna medida. Algún perjuicio hay. Es inevitable que no haya perjuicio. Siempre que hay una medida de fuerza, algún perjuicio hay, porque si no, no habría medida de fuerza. Y bueno, estamos trabajando para que haya una resolución a través de los procedimientos administrativos académicos. Podríamos llamarle condicionalidades, podemos llamarle excepcionalidad, ponerle el título que quieras, pero de qué manera se le resolviera al alumno que se pueda anotar en la materia que tenía que rendir esta otra para poderla cursar, que no pierda las becas. También estuvimos hablando en la Secretaría de Bienestar. En fin, que lo resuelvan administrativamente. De esa manera, quiero decir, estamos luchando juntos con los estudiantes, pero los estudiantes también están defendiendo los derechos de sus compañeros. Y a su vez están apoyando una lucha que es mucho más grande que solamente un salario. Con WPC también estamos charlando, con Sadov estamos charlando. Vamos a hacer en el marco del paro, este día miércoles a las 2 de la tarde, aprovecho, no sé cuándo va a salir este programa. Está saliendo en vivo, Guillermo. Ah, en vivo. En este momento te están viendo. Fabuloso. Bueno, estamos tratando de que vamos a invitar a toda la comunidad, a todos los que quieran participar, porque es una asamblea, a las 2 de la tarde, en nuestra sede gremial, mañana miércoles, 2 de la tarde, en la sede gremial Rivadavia 924, una asamblea interclaustro y a su vez intersectorial. Donde está invitada la CTA, está invitado ATE, bueno, y a su vez WPC y Sadov. Y también está invitado los distintos sectores de nuestra comunidad universitaria, incluidos graduados e investigadores. Todas las voces involucran. Todas las voces, porque es un problema de todos. No es un problema solo nuestro. No hay educación de calidad si no hay docentes bien pagos y presupuesto educativo. Apoyamos eso nosotros, por eso, por supuesto, la pantalla de UNIRRIO está siempre a disposición, porque, bueno, sin duda, desde nuestro lugar queremos darle fuerzas para que sigan adelante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Nosotros... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!